hola jugones que tal estáis espero que muy bien digo jugones y no tenistas porque en este juego lo de tenistas como que no en fin estamos aquí un día más con el tennis world tour en el modo carrera que contento que risueño estoy y ya verán lo mal que lo voy a pasar luego en torneitos de cuatro estrellas pero 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 una cosa importante es que este modo carrera al fin y al cabo pues me está sirviendo para unas cuantas cosillas por ejemplo quería hacer el otro día un top 20 cosas que no me gustan del juego y bueno al final quise hacer un top 27 por eso de que el 27 es mi número favorito y todo el rollo que tengo un poquito de obsesión pero es que al final hay tantas cosas que no me gustan que ya voy por un casi el top 50 gente llevo 40 y pico y gracias al mundo carrera me están dando bastantes ideas que no me gustan pero bueno seguimos aquí con pepito el loco nivel 22 que ya ha pasado a su hermano gemelo nivel 16 cubumbum bum me molaba el hermano gemelo me molaba bastante en fin que por cierto la sombra creo que no se parece nada vamos a ver a cubumbumbum que me ponen un de esto donde está mi compro del compañero cubumbum pero pero bueno qué pasa que con una sombra no tiene careto lol no mejoro ves pero si lo tenía antes chaval no se le puede ver la cara o algo no me lo creo espérate espérate que aquí sí que se ve aquí sí que se aquí sí que se puede ahí está lo es lo del hermano gemelo que me cago en panini chaval sí que es clavadito en fin vamos a seguirnos de aquí vamos a seguir con pepito el loco que sí que está loco mira y tenemos un poquito también como íbamos no en fin mira ya sale la cara parece que si no lo juegas mucho como que la máquina se olvida no desde el aspecto que tiene nosotros somos como el serio no por la cara en fin son más oscurillo bueno el caso es que estamos ya en marzo y hay partidos interesantes por cierto pablo de nuevo gracias novillo pues me ha dicho y me ha comentado que durante los torneos si se puede seguir mirando tanto estadísticas como mejorando al personaje cosa que yo creía que no porque lo intenté probar pero no me salió a él sí que le ha salido así que soy un poquito torpe pero bueno estamos en el ranking 27 hemos subido 4 puntillos lo cual está bien y nada que toca hoy este mes en marzo pues tenemos la de quito y tenemos la de changai vale voy a ir a por la de changai a ver si la gano ojalá porque vamos a ver un poquito los detalles tenemos 500 puntos si ganara cosa que dudo porque seguramente me tocará algún top ya sabéis pero a ver si llegamos no sea cuartos de final a semifinal estaría bien quedarnos por ahí como mínimo como mínimo vale al menos la primera vez que nos quedamos en primera ronda o sea llegamos hasta octavos pero perdimos así que nos dieron los puntos recibidos en primera ronda que eran eran 45 o 40 no lo sé el caso es que muy poquito vale a ver si esta vez lo hacemos mejor porque la otra vez fue en río de janeiro en octubre así que ahora a ver si lo conseguimos hacer mejor por otra parte hemos visto las habilidades de como mundo pero no las mías y aquí tengo dos puntitos disponibles que bueno poco a poco se van notando un poco así que en fin algo es algo tenemos un poquito más de agilidad por ahí vamos a seguir con el tema del control y ya está el tema del saque y volea es que no me anima a nada a ver un momentito que es lo que realmente mejora saque y volea obviamente mejora bastante el tema de saque y volea como es lógico y también la agilidad la agilidad que tú me dirás la agilidad que es correr no correr en la resistencia supongo que la velocidad será la agilidad luego te vas cansando aunque yo no lo noto es que no se notan las cosas en fin yo lo sigo diciendo venga vamos 12 9 0 muy bien ahí lo tenemos tenemos las habilidades colocadas tenemos un equipamiento mejor así que con este equipamiento mejor espero espero la verdad el poder ganar este nuevo torneo o al menos como digo quedar semifinalista o quedar finalista o ganar qué cojones así que nada voy a ello ya sabéis haré cortecitos varios vemos el cual el cuadro del torneo y vale 1 2 3 4 y 5 partidos 5 partidos a 3 6 si no me equivoco y 3 juegos por ser ahí lo pone sí señor vale luego vale fijaos fijaos me cago en panini aquí si le doy a mi personaje pone estadísticas yo no le di al cuadrado me cago en todo lo cagable era era lógico y era de esperar en parte que que se pudiera pero claro yo le daba a la x y no va lógico porque no es con la x pablo es con el cuadrado pero si no te fijas también le daba con el triángulo y lo que se veía era las estadísticas pero bueno en fin que que nada que muy mal pablo muy mal por no fijarte y no leer que eso es lo peor de todo que al final es por no leer en fin iniciamos partido contra nivel 25 angel off angel off si 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 es un ángel si es un ángel me dejará ganar fácil 3-0 3-0 y ya está ahí para tu casa para el cielo amigos ojalá bola de sed gente no no pero vamos a ver pero vamos a ver con quién qué cojones que con qué te tropiezas pero si es que eres tonto sumo para rematar no remata hace como que uno ha llegado no sé qué hace tío no ves hace hay un gesto como que para el brazo muy raro bien 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 no se ha quedado pillado ee ojo ojo que sube me da miedo subir gente que buena que buena lo veis ahí está el tema de la red y que sale más lejos lejos joder vaya puta mierda joder vaya puta mierda no pero como al centro pero si le estoy en la pero que hace quiere saltar pero que haces tío que haces colega que haces vale una y muchas veces dudo porque obviamente no me estoy fijando en eso y no puedo apreciarlo o que buena lo ves buen cambio dos oportunidades para ganar para ganar el primer partido que es lo peor al menos he llegado toma tonto toma tonto no joder joder colega no sabes lo que es apuntar para un puto lado pero no para me cago en su prima muere no y ahora vale 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 me anticipa creo yo me anticipa el mover a la derecha luego querer apuntar y creo que lo he hecho más rápido de lo que tocaba lo ves vámonos un buen momento para hacer la doble falta si señor ok luego tenemos permanente bonificación de 10 a la estadística de potencia porque hemos mejorado vale la habilidad que ya teníamos así que perfecto es está muy bien porque si te toca ahora a uno que tiene mucho ataque pues a lo mejor te pones tú cartas más defensivas y en ese sentido en ese sentido este juego está genial vale estratégicamente hablando y por eso está de puta madre este juego el problema es que esa estrategia no funciona o si funciona no la notas con lo cual dos puntos más dos puntos más y a tomar por cul venga si me ayudas pero agradecería un montón ahí está y ahí está sí señor lo ves muy bien Pablo muy bien cuando todo funciona da un poquito de gustete un poquito solo que se ve empañado por toda la asco que da en el transcurso de los golpes bien vale vale gracias gente que me quiere venga 3-0-3-0 ufff venga otro 600 más experiencia madre mía no está mal y más experiencia otro nivel aco sí señor nivel 24 a tope el leo jackman madre mía leo jackman colega vale reveses potente habilidad desbloqueada jajajaja me río en tu cara franz franconceta vamos a mejorar un puntito que lleguemos a 10 defensa aceptarre y ya está ya estaría vale cuartos de fin no me lo creo el kokinakis hay que darle una paliza vale recordemos que el kokinakis solo tenía fijaos solo tenía 3 de defensa pero tenía 12 de ataque y 15 de saque y volea esta vez me ha bueno voy a estar yo con más ataque y también con más defensa así que espero poder con él en esta ocasión hay que vengarse de kokinakis me cago en tu prima kokinakis colega fíjate la potencia que tiene 134 aquí podemos ver la comparación no estamos muy alejados de él perdemos mucho en volea y saque pero lo que perdemos lo ganamos en revés en derecha también un plin en control vamos allá kokinakis el nota este ojito cuidado vale porque el nota al final la angulaba bastante no quiero recordar también creo recordar que el primer set lo gané yo con un 3-1 o un 3-0 o sea me metió me metió miedo en los dos primeros juegos pero luego vamos a subir un poco no me gusta nada la subida que estoy haciendo así que me retraso y ya está como este juego no te castiga por retrasarte bien 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 visto bien cantado aunque mira esta por ejemplo hubiese dicho yo que a lo mejor ha dado un pelín en la línea pero yo me alegro es increíble como la pelota no da en ningún momento en la raqueta me sigue asombrando este juego si me va a ganar el kokinakis de los cojones tío mira necesito agüita necesito agüita me cago en tu prima kokinakis de los cojones y del juego también porque vamos que no me pille las que las que me tiene que pillar que no me las pille tío es que me da mucho coraje y fallar eso también vaya mierda de cruzado no 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 mal pablo mal si se queda hasta pillado para golpear la raqueta me cago en todo la verdad que tendría que buscarlo un poquito increíble más increíble es esto me voy a tomar por culo kokinakis o no bien vale primer juego de este segundo set lo cual no está mal después del abuso que me ha metido en el primero eh 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 quería que había eso fuera tío en esa circunstancia lo que tengo que hacer es un globo porque un globo al final por gilipollas un globo al final si el nota está de fondo creo que no la va a rematar creo y si está muy arriba en la red pues por lo general no me hace un mate por lo general venga 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 por favor eh pero yo que no me quiero rendir tío pero lo mejor que podría hacer ahora sería claro no le des porque no sé igual te dan el pie no 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 le des no le des no le des no voy a hacer que muerda y por esto ahora sí que sí lo dejo ahora sí que sí lo dejo es que esto me lo está haciendo todo el rato porque seguramente habré hecho habré hecho un corte porque sí voy a hacer un corte en este mierda de partido que no que no que me voy no me deja ni irme nada mando sobre la mesa y a esperar que gane y mira que no es mi juego ese nunca eh nunca nunca me doy por rendido por lo general en los videojuegos game set and match kokinakis kokinakis a fregar kokinakis 6600 de experiencia boom no he subido nada pero algo es algo habilidad 3 de concentrado pues no hoy no me he concentrado porque vaya puta mierda y luego unos pantalones que bien lo que quería también bueno puntos que me he llevado he quedado en cuartos de final no? me he ganado los dos primeros partidos o los tres primeros partidos no no? los dos primeros los he ganado o sea que son 90 puntos los que me llevo y 18.000 puntos o sea perdón casi 20.000 puntos de experiencia y 2400 de oro el doble de la cuota de inscripción por cierto ahora mismo podría yo jugar este torneo y yo estoy 26 he subido uno solo eh fíjate si gano ese torneo de nuevo me me pondré con 50 puntos más o conservaré lo que ya tengo ok ok y pasamos a abril la pregunta es habré perdido algo? no continuamos con los 905 puntos lo cual es falso lo veis? en este sentido está mal debería haber oh vale entiendo entonces que las copas estas de oro que están así reducientes simplemente nos indican que son partidos ya está igual que aquí el avión que el color no significa que la haya ganado yo anteriormente pues eso es un detalle feo pero bueno tenemos aquí uno de cuatro estrellas y aquí uno de dos así que vamos a jugar el de madrid aunque a ver si gano al menos un partido o dos o tres ojalá llegamos a uno de abril así que descansamos y ahora estamos ya a 15 así que continuamos con este torneo y vamos a ello ojalá que por jugar en casa juguemos un poquito mejor por cierto Pepito el loco ha subido 10 que? lol hemos subido 10 posiciones caso que vamos a jugar ya en madrid y vamos a to hola chaval de puta madre dimitro 5 partidos 5 partidos 3 set 3 juegos y yo vaya telita eh bien realmente no no se contra quien me tocaría luego así que me gustaría ganar este partido para así saberlo para así saberlo joder vaya truño de puta madre fijaos como el público aplaude a destiempo también tío si es que la diferencia entre un jugador top y otro es parece que abismal porque este tío falla todo el rato pero este tío tenía más este tío se supone que tiene más control gol no? yo sigo diciendo que creo que es el propio juego el que intenta hacer las cosas más fáciles en el primer torneo y en el segundo quizás y que es un poco tramposo la máquina esa es la idea que yo tengo la explicación que yo saco lo ves? o sea es como que no se raro curioso estoy jugando yo estoy jugando exactamente igual no es que juegue diferente juego idéntico contra contra kokinakis y contra este pero kokinakis me hace primero que no falla tanto como segundo que no me las pone tan fáciles y tercero que es que me pone me angula muy bueno es que me angula no lo siguiente me angula bastante eh cuatro minutos gente en el primer set creo que he batido récord y no se si lo he dejado en he dejado al pobre Dimitrov en cero porque puede ser eh vamos a ver vamos a ver aquí hay una cosa que quiero yo colocar que quizás es esto ah mira lo del tema de escena entre puntos que lo comenté la otra vez o no lo llegué a comentar porque lo corté ya no me acuerdo si lo corté o no le voy a poner a no cámara de juego estándar indicador de primer bote vale vamos a hacer un huevo de cosas y es que me voy a poner todo así vale todo todo si esto estaba en no pues permanente que coño vamos a ver bien el juego vale hecho vale tenemos ahí la resistencia que es baja no lo siguiente tenemos el tema de las habilidades ahí abajo en la parte izquierda vale que también las tenemos aquí que están todas en el nivel nivel 3 que por cierto no sé si me puedo poner algo en la E porque lo haya desbloqueado o algo luego tenemos el tema del saque falta venga va segundo saque vale estamos dando mal la verdad que esto molesta un montón todas las indicaciones en pantalla eh es que me marea muchísimo tú tomar por culo tonto venga va venga va venga chaval corre puto corre bien vamos vamos hijo de puta que llega vamos vamos joder vamos 4 4 minutos el primero y 22 minutos el segundo vamos coño oh habría estado bien que hubiesen puesto la repetición última pero bueno y yo de verdad que trabajito el primer maldito partido que maldito trabajito chaval vale vale yo creo que así estaría bien por otra parte el enfrentamiento de hoy es contra feder así que va a ser cuanto menos chungo va a ser cuanto menos chungo antes vamos a ver el cuadro del torneo eh luego tendríamos a poller o fongini lo cual ambos me dan miedo porque ambos están en muy buena forma sobre todo fongini el mamón eh bien ese golpe me gusta mucho no llegas vale primer juego ganado quedan dos más para el set mira por qué coño no se ha quedado enmantado tío punto perdido así por la cara no pasa nada no 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 lo ves otra vez tío otra vez y yo dos puntos perdidos por la cara colega y yo de verdad que pasa aquí tío que pasa aquí que es esta puta mierda voy a quitarlo de la interfaz esta de los cojones vale dinámica ya lo entendido injusto no tío lo siguiente me dan ganas me dan ganas ahora de largarme tío y de decir ah si puedo tomar por culo la mierda del juego porque es que es verdad tío es que he perdido dos puntos importantes antes y esto ya lo dije hace tiempo que cuando me ocurriera en puntos importantes me iba a molestar bastante pues me ha molestado tío he perdido el el puto es que he perdido el puto set el puto juego que diga por culpa de esa mierda y quizás el set también porque ahora mismo iría 2-0 posiblemente muy posiblemente pues no y la puta red me la han subido tío están todos contra mí fader puede correr o todos pueden correr bien pero yo no yo no puedo correr porque no no ahí no llega porque no muy bien muy bien muy bien de puta madre de puta madre el juego de puta madre 2-1 ay ¿lo ve? ahí se llega pero es que se supone que no tengo resistencia chaval la tenía ya acabada vale ha llegado el momento de rendirse tío paso paso olímpicamente y aquí lo demás aquí lo dejamos llevo 2 horas 20 minutos 40 segundos ya 42 segundos insufrible no sé si voy a abandonar la serie lo vamos a dejar hasta aquí no quiero dejarlo hasta aquí realmente porque quiero continuar un poco más y tal más que nada por el hecho de sacar algunas cosas más más en claro y probar otras cuantas en cuanto a lo que he conseguido en pues no lo sé he subido 11 mentira he subido 1 antes estaba en el 16 aunque o sea me quitan 6 puntos y bajo bajo 7 puesto 6 por otra parte en mayo que es lo que toca pues toca otro de Madrid y luego toca Roland Garros luego Londres luego Nueva York luego Roma Río de Janeiro bueno Roma no París de nuevo en septiembre París el tema sería descansar un poquito y ahora ya si estaríamos listos para jugar este este partido este torneo y luego tierra valida todo esto lo veremos en el próximo capítulo muy cortadito porque yo ya personalmente paso bastante mira hablando de Fongini que me podía tocar después de Federer pues ahí lo tenemos me han tocado al final me han tocado no se parece mucho a Fongini ¿eh? realmente en la cara me refiero por lo general los demás se suelen parecer bastante más voy a ponerme un poquito más de defensa en este caso cuadro del torneo son otros cinco partidos que habría que ganar tenemos la rama de Federer que bien y encima está también por ahí está Federer supongo que también estará Nadal si por arriba está Nadal así que chungo chungo bastante chungo con ganar este primer partido ya me daría con un canto en los dientes porque lo más seguro es que no gane nada así que yo lo dejo aquí espero que os haya gustado como siempre estaba yo risueño al principio ahora estoy bastante defraudado tío es que es que como me han estafado los puntos que yo y además luego pensar que es que llevo grabando casi dos horas y media dos horas y veintiséis minutos y medio luego tengo todo esto que editarlo además que los partidos al fin y al cabo que son largos es que duran es que duran bastante el peloteo aquí es mucho mucho peloteo punto de 26 espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós